Desde que trabajamos con Betterfly en ICLAS, que desde septiembre del año pasado la experiencia ha sido muy positiva. La verdad que los colaboradores lo recibieron súper bien. Hoy día tenemos un 90% de las personas como con la aplicación bajada y activo, de los cuales yo diría que hay 48 más o menos que son mucho más activos, que de verdad han empezado a hacer más pasos, que se han motivado, que han participado también de las distintas instancias que Betterfly como que motiva a través de sus copas o de sus eventos. Esto ha ido como de menos a más. Ha sido muy progresivo en el tiempo. La gente tuvo que aprender a bajarse la aplicación, a usarla, ha sido de a poco. Tuvimos muchas instancias también como de ayuda y de soporte por parte de Betterfly para eso y la verdad que lo agradecen mucho. Así que atrévanse también a hacer también a hacer clic en el tiempo y la verdad que estaba en el tiempo que Por favor, gracias a todos los contactos.